Y continuamos, ya seguimos en esto que es el Ataque 105, Nico Serrano. Vos sabés que mientras te fuiste allá un ratito, estuvimos ya con Horacio, Dayana recorriendo todo y estoy ansioso por contarle a la gente todas las promociones que tiene el Grupo Garden en estos días y las que se vienen también, pero está la indicada para hacerlo. Claro, Dayana Farfal que es la Brand Content del Grupo Garden. Y hay que decir que el Grupo Garden de alguna forma entró para revolucionar la forma en la que uno puede obtener un vehículo. Así mismo, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos, sean a nuestra casa Jeep. Estamos súper contentos de recibirles porque como le estaba comentando a tu compañera Ana Laura, la productora, estamos volviendo de a poquito a la normalidad, teniendo contacto con los medios nuevamente, así también haciendo actividades con ustedes, con medios de prensa. Entonces, les comento también, les comento a la audiencia que este es el primer programa que estamos haciendo oficialmente. ¡Mira lo grande! En Piso 2020, entonces para nosotros es una ocasión súper especial y siempre está a su casa, sean bienvenidos. Asimismo, nosotros estamos teniendo planes de financiación como siempre, somos los pioneros en hacer planes de financiación en Guaraníes. Y hasta 60 meses también ustedes fueron los primeros. Pero me da la sensación, Dayana, que lo que ustedes acercaron mucho más las posibilidades de la gente a toda una gran gama de vehículos de diferentes marcas, de una manera en la que antes no teníamos. Antes era como que estaba impuesta una forma de hacer el negocio, de conseguir un auto. Entonces, ustedes lo hicieron mucho más variable, mucho más maleable desde el Grupo Garden. Y con lanzamientos también que van a cada uno de los segmentos. Hoy estamos hablando aquí en Jeep donde tenemos un segmento. Pero mañana, el sábado, perdón, tienen un lanzamiento en Kia que también es para otro segmento. Asimismo es. Bueno, tenemos para todo tipo de público. Están los vehículos de la gama económica y premium, por supuesto. También el sueño de tener el primer cero está como para gente que tiene 18 años, 21 años, que ya pueden acceder a eso. Entonces, lo que hacemos es facilitarles. Anteriormente era un lujo tener un cero. Ahora más o menos ya se ha convertido en una necesidad, una comodidad que uno busca. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es poder ayudarle al cliente. Entonces, hace 35 años estamos cumpliendo ese sueño. Y también nos acomodamos al poder de acceder de las personas. O sea, desde cuotas súper bajas hasta cuotas un poquitito más, que van un poco más allá. Dependiendo de la posibilidad de cada cliente. Pero queremos que todos puedan acceder. Bueno, y parte de la innovación también fue imponer una de sus marcas como la número uno en ventas. Y también que las demás marcas se puedan ver más en la calle. Como decía Jorge, antes había una forma de comprar. Entonces, se te hacía como que más complicado. Hoy yo puedo optar por Jeep. Puedo optar por Mini. Puedo optar por Kia de la mano de Garden. Y lo que hace que sea súper fácil. La soma de Nissan. Nissan también. Dodge. Dodge también. Mazda. Mazda, ¿cierto? Kia. Que no hay que olvidar. Sí, Kia, que es la número uno en ventas hace 11 años más o menos. Entonces, todo esto se vino de la mano de Garden. Y eso implica mucho trabajo también de todo el equipo humano que tiene el grupo. Sí, hay que destacar. BMW Motorrad. También que ahí está el fanático. Fanatiquísimo, Rati, nosotros sabemos. Y Mónica me va a retar si es que no le menciono. Pues siempre que tengo que mencionarle nada a BMW Motorrad. Así mismo es. Sabemos que son súper fanáticos de las motos. Tenemos nuestra marca estrella que es Kia. Está hace 11 años posicionado como número uno en el mercado. Y es también de los más accesibles, ¿verdad, Kia? Con el picanto. Sí. Bueno, me gustaría mencionar que justamente como estamos cumpliendo 35 años siendo actualmente líderes en el mercado, lo que queremos es premiar a los clientes porque gracias a ellos es que nosotros estamos, ¿verdad?, aquí comprando desde un picanto o una moto o un vehículo ya de una pick-up, puede ser. Uno ya está participando por este voucher cash de 35 mil dólares que lo puedo usar para retirar un nuevo cero o varios otros. Porque el picanto vas a poder sacar más de una unidad, si es que por ahí querés para tu flota Uber, ponele, o cancelar el vehículo que tenías anteriormente con nosotros. Regalarle a alguien algo. O sea, es una línea de crédito dentro del grupo Garden por valor de 35 mil dólares. Así mismo. ¿Cómo accedo? ¿Cómo participo? Comprando un cero kilómetro en el periodo del 1 de octubre al 31 de diciembre, el sorteo se realiza el 5 de enero. No hay límite de costo, puedes comprar un vehículo desde un picanto hasta una pick-up. Claro, o sea, cada vehículo cero kilómetro que compres es una posibilidad de ganar, cualquiera de las marcas. Deja tu zapatito después porque el 5, el 6 te pueden ir los reyes con un cheque de 35 mil dólares. ¡Qué lindo! Un voucher de 35 mil dólares de Garden. Así mismo. Puedes cancelar una deuda, una de las cubotas que tenés y encima le regalás un auto a alguien que quieras también. Y empezás el 2021 ya con tu cero totalmente pagado. ¡Qué gusto! Puedes cancelar. Impresionante. ¿Quién quiere tener más información al respecto de dónde puede entrar? Porque cada marca tiene sus redes, pero Garden también tiene una página institucional. La página web de www.grupogarden.com.py. Ahí van a poder ingresar a ver las bases y condiciones del sorteo. Y bueno, estamos ansiosos también de conocerle a nuestro ganador o ganadora. Todo, todo. Anda, pues ya ve que vas a comprar. Porque después 35 mil dólares para la moto vas a tener. Ahora, eso voy a hablar ahora con Horacio en algún momento más y nos va a mostrar todo. Mientras tanto, te agradecemos, Diana, de verdad. Muchas gracias por recibirnos tan amablemente también. Muchísimas gracias también a ustedes, chicos. Su ayuda es fundamental para nosotros. Y bueno, cuando quieran, esperamos volver a verlos por aquí pronto. O en el showroom de cualquiera de nuestros otros 10 mercados. Por supuesto. Perfecto. Nosotros seguimos con canciones, seguimos con más del Ataque 105. Ya venimos.